Una vez más, Matute se convirtió en tierra de nadie. Esta vez los hinchas se metieron a la cancha en pleno entrenamiento del primer equipo. Nada más evidente que estas imágenes para mostrar el difícil momento que vive la institución vitoriana. A la visita de la gremiación por las deudas que se acercan a los tres meses, se sumó el ingreso de un grupo del Comando Sur para pedir explicaciones al plantel. Más que nada que se saquen la mierda, que se saquen la mierda de este partido que viene el día martes. Que se desagüe, que solo lo hagan por alianza y nada más. El técnico y los jugadores comprenden esta situación. Nunca le he pasado esta situación. A lo largo de todos los años hemos tenido crisis, pero no como exámenes. Los de la barra vinieron a conversar con nosotros. Los de la barra vinieron a dar su apoyo, que subimos la camiseta como siempre te lo piden. Nosotros sentimos un malestar por los resultados, pero bueno, nosotros más que ellos queremos andar. Los trabajadores que llevan más de siete meses sin cobrar, realizaron su actividad de siempre, pero fueron retirados. Hace ocho meses que no cobran. Y no tiene mejor idea este sujeto que ponerlos en la calle. Los que somos alianza toda la vida. Pase lo que pase, somos alianza. Los hinchas a la cancha y los trabajadores a la calle a vender comida.